LUNA LUNA Tú que todo lo ves Muéstrame el camino por el que ella Se fue Se fue LUNA Yo no sé qué hacer Alumbra mi destino y dime que todo estará bien Estará bien Dile que se desangró mi corazón desde que ella se fue Se fue Dile que está muy cabrón este dolor y sin su voz Yo moriré Yo moriré Dile que se desangró mi corazón desde que ella se fue Se fue Dile que está muy cabrón este dolor y sin su voz Yo moriré Yo moriré Me duele el alma, me duelen hasta los huesos Por más que intento de verdad aún no lo creo Quiero mirarte, quiero abrazarte, quiero sentirte Tomar tu mano cinco minutos antes de irte Dime que Dime que yo fallé Dime que puedo hacer Dímelo LUNITA Donde está mi niña Dime que se desangró mi corazón desde que ella se fue Se fue Se fue Dime que está muy cabrón este dolor y sin su voz Yo moriré Yo moriré Yo moriré Dime que se desangró mi corazón desde que ella se fue Se fue Se fue Dime que está muy cabrón este dolor y sin su voz Yo moriré Yo moriré Dime que está muy cabrón este dolor y sin su voz